Muy orgulloso, la verdad que contento después de tantos años. Bueno, yo hace un año y medio que estoy acá, pero todo el grupo de trabajo muchos años trabajando en una sucursal más pequeña, con otras comodidades, así que es un placer que puedan disponer de este edificio y para la gente también, por supuesto. Es un terreno que compró el banco hace muchos años, es una obra que se paralizó por la pandemia y bueno, llevó varios años más de lo que estaban previstos para ponerlo en marcha. Tenemos una sala de reuniones, que bueno, antes no disponíamos como para poder hacer reuniones con la Cámara de Comercio, con los clientes, empresas y demás. Bueno, tenemos una cocina que antes no teníamos, oficinas más cómodas, tengo una gerencia que antes estaba un poco incómoda también. No, en general es una obra mucho más cómoda. Todo nuevo y todo impecable, todo impecable. Bueno, en principio ya creo que atenderlos en estas comodidades va a ser el primero de ellos y los servicios del banco que siempre están a disposición. Hoy tuvimos la presencia de Julia Estrada que habló y dijo un poco cuál es la visión que tiene el banco. Es ampliarnos, llegar a toda la gente y poder estar presente para cada una de las necesidades que vayan surgiendo, tanto para empresas como para toda la población. Recién hablábamos con algunos empresarios que se presentaron porque había que estar en una expo para obtener un certificado y sí vamos a seguir adelante con algunas empresas que ya tienen la posibilidad de asistirse. Siempre el banco busca llegar a atender a todas las empresas. Por supuesto que una obra como esta nos da la posibilidad de poder encarar de otra manera o plantarse de otra manera, pero siempre fue por lo menos la intención de poder llegar a todo. Bueno, uno en el día a día ve que hay mucha gente que no tiene acceso o no sabe cómo utilizar los medios que el banco pone a disposición, o sea las plataformas, BNAMAS, el ATM, o sea todas las tecnologías que el banco pone a disposición y porque no saben usarlo. Siempre se hace un poco desde la sucursal una especie de capacitación de la gente como para que aprendan a usar los medios, pero lo que vamos a tratar de hacer son charlas de inclusión financiera acercándonos a distintos sectores de la comunidad. Por ejemplo, ahora estamos viendo de hacer una, digamos en corto plazo con el centro de jubilados de acá de Puerto General San Martín y llegar a la gente pasiva, a la gente más grande que necesita que se le ayude a usar los medios. Muchas gracias. 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 Gracias.